La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana. ¡Vamos! ¿Lo filmaste? ¡Sí! ¡Qué desastre, Julio! ¿Eh? No sé si no quedó el chat... Sí, la parte del chat se hace acá. ¿Eh? Sí, quedó el chat. El coche quedó allá. ¿Y esta para que ya quedó allá? Sí, claro. Sí, yo creo que sí. ¡Vamos! ¡Vamos!